Lo que me interesa es la velocidad de subida de la carga, una velocidad alta, lo más alta posible. Lo importante es la técnica y la bajada, hay que bajar, no una media sentadilla, pero casi casi la media sentadilla, ¿vale? Y subida, vamos a hacer unas 5 o 6 series aproximadamente de 3 repeticiones, lo más, lo mejor de las 3. La segunda serie incrementamos la carga en 10 kilos, metemos 5 y hicimos la segunda serie, igual, siempre de 10 en 10 hemos incrementado la carga. ¡Gracias!